A nadie le viene mal un aumento de su salario o no, pero como usted sabe muchas veces el esfuerzo o ganas que podamos ponerle a un trabajo no es suficiente para hacernos de un alza en nuestro pago. ¿Cómo cree usted que le va a pintar el panorama de salarios y compensaciones ejecutivas para este año, para este 2011 que está iniciando? Vamos a platicar de este interesante tema con Héctor Cobian, él es director de compensación ejecutiva de Tower Watson. Bienvenido Héctor, ¿cómo estás? Muchas gracias José Manuel por la invitación. Tower es una consultora especializada particularmente en este tema, es lo tuyo fuerte. Sí, entre otros servicios, es una empresa que se distingue por ser. ¿Cómo nos va a ir en el 2011 a los ejecutivos? ¿Cómo les va a ir a los ejecutivos esta cuestión de salarios, compensaciones? Porque pareciese incluso que hay un tratamiento diferente incluso en frente de la ley, o sea, del salario ejecutivo contra los trabajadores. ¿Cómo nos va a ir? El lado de los ejecutivos espera que el 2010, bueno, los resultados del 2010 que se reflejan sobre todo en la parte variable de la compensación a los ejecutivos, sea mucho más interesante que lo que ocurrió el año pasado. Es decir, cada vez está más relacionada una parte de la remuneración de los ejecutivos con los resultados propios de la organización. Incluso esa parte variable muchas veces tiene una extensión y va más entre un balance entre el corto plazo, que es los resultados anuales, y el largo plazo, que es más allá de un año. Entonces, eso alinea mejor a los ejecutivos ahora con los propios accionistas. Ahora, Héctor, se está recuperando la economía. 2011 pinta mejor que lo que fue, la verdad, la primera mitad de 2008, todo lo que fue 2009 fueron muy malos años. Incluso hubo grandes caídas en los cifras de empleo. ¿Tú ves nuevas contrataciones? ¿Se van a abrir nuevas plazas? ¿O a estos ejecutivos que ya están en este rol se les va a exigir más? Evidentemente también con alguna compensación extra. Lo que predicen las empresas, lo que nos han dicho, y eso es natural. Cuando hay una demanda, y este es un tema de oferta y demanda, digamos, hay una demanda más alta por ejecutivos calificados. Cuando las organizaciones están mejor posicionadas y la economía se ve mejor, es deseable que hay una demanda de ejecutivos y empieza a haber un movimiento natural. Lo que hemos encontrado con nuestros clientes, empresas, es que tienen una preocupación real de retener a los altos ejecutivos que están contribuyendo a crear el valor de la organización. El reto hoy es, para las empresas que ya cuentan con el talento, es retenerlo, y con algunos instrumentos, digamos, que contribuyen a la retención de esos ejecutivos. Y, por otro lado, pues organizaciones que están buscando el talento y que van a seguramente a presionar un poco el mercado laboral para los ejecutivos. ¿Cómo cambiarían estas compensaciones? ¿Cómo retienes a un alto ejecutivo? Porque efectivamente esa oferta y demanda, y si es tan buen ejecutivo, seguramente tendrá ofertas afuera. ¿Cómo retener un ejecutivo que vale? Hay, en las investigaciones que hemos hecho en nuestra organización, hay toda una serie de elementos que no solamente están asociados con el propio salario. El salario es un componente muy importante para un ejecutivo estar, digamos, satisfecho con sus primeras necesidades. Pero existen una serie de elementos que van contribuyendo a que el ejecutivo empiece a valorar otras cosas que más allá del salario regular, digamos. Hay una serie de bonos, digamos, ejecutivos que usualmente están, ya tienen muchos años en el mercado, están mucho más atados al resultado de la organización en un año, pero hoy vemos una emergencia, digamos, de planes, emergencia porque están emergiendo, no porque hay una urgencia. Vemos una serie de compañías y mucho más en el mercado interesadas en contar con mecanismos que retengan al ejecutivo en el largo plazo. Muchas veces esto es una participación en el negocio a través de un programa accionario. Rápidamente para cerrar, 2011, ¿cómo lo ves? Porque es cierto, los salarios ejecutivos venían un poquito rezagados con respecto a los incrementos de los salarios de trabajadores. ¿Cómo ves este 2011? ¿Lo ves bien? ¿Crees que hay incrementos? Sí, lo que vimos hace un par de años, vimos muchas empresas, digo, la cuestión económica no ha ayudado mucho, pero vimos muchas empresas que dejaron una población, una parte de la población de los empleados sin un incremento salarial y esto derivó, vamos, en una serie de presiones fuertes para que esos empleados que no han tenido un incremento salarial durante uno o dos años, hoy se vean mucho más estresada la organización para retener a estos empleados. Entonces, sí anticipamos que el 2011 sean los menos, es decir, veníamos hace un par de años de empresas que tienen hasta 30% de la población sin incremento salarial y hoy sí vemos 2011 con empresas que no creo que llegue a más del 5 o 6% de los empleados que no sean elegibles, que no es la totalidad, hay que ir a una serie de filtros para decidir si debe ser, digamos, elegible en un incremento salarial. En general, digamos, para el público, creo que podrían esperar por lo menos un año más positivo que el año pasado. Pues muy interesante, Héctor. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Mundo Ejecutivo TV. Gracias por la invitación. Son datos interesantes los que nos da Héctor Cobián.